De la mano del motor y el corazón de este proyecto que es el profesor Jorge Iván y por supuesto contando con la participación este año de 23 niñas apasionadas también por el ciclismo nuestra capitana aquí presente Nuri y nosotros pues muy satisfechos de poder seguir apoyando esta iniciativa de generar esa buena utilización del tiempo libre en los jóvenes y jovencitas de Colombia y especialmente de Petunja y de Boyacá. Esperamos que el desarrollo ya en la competición de esta sea sobresaliente y que más allá realmente de los resultados a lo que nosotros estamos digamos muy vinculados es al proceso en los procesos de formación, al proceso de educación en el deporte, en la disciplina que le sirve a las jóvenes para darle las bases para que se desarrollen profesionalmente hacia el futuro. Yo llevo cuatro años en ciclismo, ha sido pues una experiencia muy buena ya que he podido correr a nivel nacional y también internacional. Vamos a contar con varias carreras a nivel nacional como lo es Vuelta a Oyacá, Tour Femenino, Clásica de Soacha, Clásica de Agua Azul y vamos a ir a demostrar que nosotras las mujeres también tenemos para poder demostrar y somos capaces de hacer lo mismo que los hombres.